Tenemos que hacer el repaso de lo que dejó este fin de semana, verdaderamente violento, hay que decir, luctuoso, sin lugar a dudas, lo que sucede en las rutas de nuestra provincia. Arrancamos viernes y sábado, Ricardo, con estos dos accidentes en el Valle de Uco que dejaron el saldo de tres personas fallecidas. En total son cinco los muertos en accidentes viales en el territorio provincial. Uno de ellos, una mujer de ciudad que falleció en el hospital central, es uno de los primeros casos, pasada la medianoche en el central, estaba internada Cintia Vilca. La mujer había protagonizado un choque la noche del pasado domingo en Uspallata. El viernes, cerca de las 20, en Tunuyán, una mujer mayor de edad caminaba al margen este de la calle Delgado, al llegar al cruce con calle Moreno, fue embestida detrás por una moto que era conducida por un chico de 27 años y como consecuencia la víctima pereció en el lugar. El otro hecho sucedió alrededor de las 5, cuando dos hombres viajaban en una Ford Ranger por la ruta 40 en dirección al sur, cuando llegaron a la rotonda La Bandera, por motivos que se intentan esclarecer, el conductor de la camioneta de 20 años, chocó desde atrás a una moto marca Brava en la que viajaban dos jóvenes y como consecuencia los dos ocupantes de la moto de 19 y de 23 años, identificados como Luciano Martín Montenegro y Sergio Daniel Lobo García, fallecieron en el lugar. Estos accidentes a los que hace relación Ornelá ocurrieron este fin de semana. El primero que dábamos cuenta es una mujer que fue víctima también de un accidente vial, pero que durante una semana luchó por su vida en el hospital central y que finalmente terminó falleciendo lamentablemente. Cinco vidas se perdieron en accidentes y calles de nuestra provincia. ¡Gracias!